A continuación, Panorama. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Panorama. Política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. Para ampliar visiones y precisar conceptos y sobre todo montos, está con nosotros ahora el doctor Diego Delgado Jara, doctor en jurisprudencia, maestro universitario, dirigente político, exasambleísta o exdiputado de la República, candidato a la presidencia de la República y un investigador extremadamente acucioso, disciplinado, con el cual pretendemos esclarecer las cifras que se manejaron durante la última década, esto es del 2007 al 2017. Temas respecto del cual hay confusión. Confusión diría porque hay sectores que fijan un valor, dicen que 275 mil millones, otros dicen que 300 mil millones. Hay investigaciones como la de la Universidad Católica que dirigía el economista Eduardo Valencia, que precisa que debe ser alrededor de 350 mil millones el monto que ha manejado. Con el doctor Jara, vamos a ver, doctor Jara, cómo debemos estimar estas cifras y cuál más o menos sería el monto aproximado, porque lo que manejó el anterior gobierno son los recursos que ha tenido el gobierno nacional como nunca antes en la historia nacional. Unos montos enormes, pero antes de eso y ver cómo se ha gastado, precisemos cuál es el monto al cual, en base a sus investigaciones, podríamos precisar. Muchísimas gracias por la invitación. Pasemos a demostrar justamente los montos que se han manejado. El economista Eduardo Valencia, en una entrevista que le realizó la revista Vistazo, del 3 de septiembre del 2015, él establecía que hasta entonces estaban como 275 mil millones de dólares, que era la suma de los presupuestos del Estado desde el año 2007, porque eso manejó desde el 2007 el gobierno del presidente Correa y, claro, es hasta el año 2015 nada más. El cálculo que hizo Pablo Dávalos llegaba a 300 mil millones de dólares. Tengo aquí las fuentes, todo. El periodista Hernán Pérez Luz, del diario El Universo, él hizo un cálculo que llegaba también a los 300 mil millones hasta el año 2015. Es decir, habría que... Es decir, faltaban... 2016, 2017. Años para los cuales el presupuesto general del Estado excedía de los 36 mil millones. Sí. De suerte que solo en esos... Para esos dos años... Son 72 mil millones. Alrededor de 73 mil millones. ¿Quién dio la información esa? La dio el propio Lenín Moreno, el presidente de la República, el viernes 28 de julio del 2017, cuando él dice, saben que la mesa no está servida, indica que la proforma del año 2017 era de 36 mil 818 millones de dólares. Pero la del año 2016, él calcula en 36 mil 282 millones. Un 2% menos. Un 2% menos. O creció en el año 2018. Exactamente. Entonces, si se suma los 36 mil 200 a los 36 mil 818, estamos hablando prácticamente de unos 73 mil millones. Exactamente 73 mil 100. Sumado a los... 300 mil. 300 mil. Estamos hablando de 373 mil millones. Pero, hay un cálculo que la mayoría de los analistas del Ecuador no lo hacen. Y es la que está en la Constitución de la República, en el artículo... 292. 292, efectivamente. En el artículo 292, dice la Constitución que no puede hacerse cálculo en el presupuesto del Estado, determinados rubros. Sí, todos los ingresos y egresos, pero utiliza la palabra con excepción. Dice textualmente, voy a permitirme leer. El presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado. E incluye todos los ingresos y egresos del sector público. Hasta ahí, una parte del inciso. Ahí debería entenderse. Pero con excepción. Con excepción. O sea, no cuenta. Dice, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, en los 370 mil millones, sumando los presupuestos, no consta, por ejemplo, la seguridad social. Alrededor de 7 mil millones anuales. Unos 7 mil 700 más o menos. Pero bueno. En 10 años serían como 70 mil. Pongamos 70 mil. Pero las empresas públicas, donde está Petroecuador, Petroamazonas, donde está la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, donde está el sector eléctrico, pongamos que es una cantidad conservadora 5 mil millones. Son 50 mil millones. Más 70 mil son 120 mil. Así es. Pero habría que además sumar lo que significa la banca del Estado. La banca pública. Sí, ahí está la Corporación Financiera Nacional, está el Banco del Pacífico, allí se encuentra el Banco Nacional de Fomento, Ban Ecuador. Ban Ecuador. Y entonces, allí no solo, el Banco de Desarrollo, estamos haciendo cuenta, entonces, allí, de una cantidad complementaria, que debe estar cerca de unos 18 a 20 mil millones más. Adicionalmente, el dinero de las corporaciones financieras, digamos, de los gobiernos autónomos descentralizados, que tampoco no se ha hecho cuenta. Yo creo que de la manera más conservadora deberían estar ahí no menos de 120 a 140 mil millones. Pero, ante la eventualidad del error en el cálculo, sumemos a los 370 mil, si sumamos los 140 mil son 510 mil millones. Así es. Démosle la ventaja de la duda y le descontamos si quiere el 10%. Redondiemos en 450 mil millones de dólares. Es decir, estamos haciendo un cálculo conservador, conservadorsísimo, porque es una discusión de sumar. En este cálculo aproximado y realista, por supuesto, no está contemplado algunos otros rubros, que es el crédito, la deuda pública, los ingresos de las preventas petroleras, que, bueno, ahí se ha utilizado varias herramientas un poco chuculentas, como decir, vamos a aplicar la metodología del Fondo Monetario Internacional. Y no es cierto. Y, por supuesto, no debemos incluir estos rubros, no debemos contabilizar como deuda pública. El gobierno ecuatoriano siempre pretendió tapar la información. Una de las cosas que nunca quiso era, por ejemplo, que los medios de comunicación o los propios asambleístas tengan datos. Por ejemplo, el artículo 66, numeral 23, permite que cualquier ciudadano pida información. Pero cuando se trataba de información de los asambleístas, la ley orgánica de la función legislativa determinaba que tenían que pedirle al presidente o presidenta de la asamblea para que le autorice pedir la información, lo que es inconstitucional. Y en algún periodo del arquitecto Cordero, él impedía que se no autorizaba, sino que él debía pedir. Pero no lo hacían y sobre todo durante la presidencia de la señora Rivadeneira. Yo quiero aquí recordar algo. A ver, en el mes de diciembre del año 2009, la deuda total del Ecuador de acuerdo a los datos del Ministerio de Finanzas que publicó la revista Vistazo luego de la declaración del 28 de julio del 2017 del presidente Lenín Moreno haciendo acuerdo poner y coteja las fuentes y todo, son 10.235 millones de dólares toda la deuda externa y pública del Ecuador interna y externa la deuda pública total 10.235 millones es decir, no contabilizado con estas artimañas de que no se incluye esto y lo otro total la deuda pública pero hay un informe que da un grupo asesor que ayuda a la Contraloría petición del doctor Pablo Sely que hace en la que estaba gente que conoce muy bien esto a ver allí estaba el ex vicepresidente León Roldós allí estaba por ejemplo el economista Eduardo Valencia Vázquez que es un hombre muy serio que dirigió el instituto de investigaciones de la Pontificia Universidad Católica ahí estaba Pablo Sely ahí estaban excontralores el doctor Alfredo Corral Borrero allí se encontraba el doctor Marcelo Merlo Jaramillo allí se encontraba entre otras personalidades ex ministros como la señora por ejemplo Barreiro Magdalena Barreiro la ex fiscal general de la nación la doctora Juan Abril estaba la ex fiscal Mariana Yepes etc. es decir gente que tiene experiencia y que nadie puede hacer observaciones pues digamos con fundamento respecto a que no son serios publicaron en el diario La Hora del jueves 12 de abril del 2018 en la página B2 la siguiente información el total de la deuda detectada por esta comisión pero que no incluía las cantidades del IES sino una parte no todo lo del IES ellos tenían la certeza que habían hecho el crédito no tenían la información completa del Banco Central porque eso también no se les facilitó y tampoco de las preventas petroleras sin esos tres rubros estamos hablando de 64.944 millones prácticamente 65.000 millones sin hacer cuenta todo lo del IES del Banco Central y además de eso de las ventas anticipadas de petróleo yo quiero aquí hacer la siguiente cuenta primero en los montos tomados del IES yo tengo también un cálculo aparte más o menos ellos han llevado el gobierno central alrededor de 18.400 millones ese es el cálculo que yo lo tengo solo del IES solo del IES sí señor es más del Banco Central del Ecuador tomaron dinero que no es del Banco Central sino dinero que es encargado por la banca que es es el encaje que deposita la banca privada para garantía según la ley que no es dinero del Estado algunos bancos dan el 4% los más grandes algunos de ellos otros del 2% de allí se llevaron alrededor de 8.012 millones hasta el mes de marzo del año 2017 es decir estamos hablando que entre los dos entre los 8.000 y los 18.000 sobre 26.000 millones de dólares quiero recordar algo la Cámara de Comercio de Quito hizo un cálculo de 90.220 millones yo creo que ellos no están lejos del cálculo real la Cámara de Comercio de Quito pero hay un dato en la misma información sobre lo que significaría bajar la deuda son 10.700 millones anuales que se debe pagar en intereses y amortización esto significaría aproximadamente 500 millones más que el total de toda la deuda que había en el mes de diciembre del 2009 con otras características hacen el cálculo por ejemplo de lo que deberían pagar en el 2018 por interés y amortización y llegan a 11.721 millones si pagaran todo lo que realmente deben hacerlo y no deberían diferir una parte o reprogramar o recalendarizar es decir este es el valor estimado para un año un año si señor no más es decir es una locura es una barbaridad parte de una política que yo lo considero que es el cronograma de Grecia en Grecia hicieron algunas cosas que son bien parecidas a las del Ecuador por ejemplo primero multiplicaron la burocracia y pagaron de manera ostensible para que se agote la plata en el Ecuador ellos duplicaron en Grecia y entonces pagaban a mucha gente desde cuadros medios alrededor de 4 mil 5 mil 6 mil 7 mil euros y entonces claro se acabó en parte la plata sumado a las obras no necesarias no imprescindibles y más el robo organizado con impunidad pero en la eventualidad de que esa haya sido la hoja de ruta con elevados sueldos y duplicada la burocracia pero aún así no alcanzaría a cubrir semejantes montos entonces lo que hay que establecer a donde fue a parar esa diferencia yo aquí quiero hacer una pequeña reflexión en el mes de diciembre del año 2006 tres semanas antes de que se haga cargo del poder el presidente Correa hay un estudio que hizo Pablo Dávalos a raíz del terremoto de la provincia de Manaví lo presentó en el mes de abril del año 2016 hace un cálculo de donde nada más se puede obtener dinero pero él da una cifra sobre el número total de servidores públicos en el 2006 diciembre allí eran trescientos treinta y dos mil treinta y cinco empleados trescientos treinta y dos mil treinta y cinco es la cantidad exacta pero hay otra información que está publicada por parte del servicio de rentas internas en el diario expreso del treinta y uno de marzo del dos mil dos mil diez allí el diario expreso señala que en el ecuador existen ochocientos nueve mil cuatrocientos catorce servidores públicos de los cuales veinte mil ochocientos los que tienen mayores ingresos tienen guardado el dinero o una parte de su dinero en los paraísos fiscales y da cuáles son y todo estamos hablando de doscientos treinta y dos mil a ochocientos nueve mil esa es la cifra que también maneja el presidente de los servidores públicos claro y que dice que él puede demostrar sí claro porque además el sri porque puede alterar las cifras porque hay las recaudaciones directas ahora que es lo que además sucede llega a la presidencia perdón al ministerio de finanzas el señor el ingeniero richard martínez y él en dos tres días pide información para transparentar y está aquí la información él dice por ejemplo lo siguiente que le demuestren exactamente pero al margen de lo que dice el decreto ejecutivo mil doscientos dieciocho que dice que la deuda que es interna no debe hacerse cuenta como deuda en otras palabras porque como dijo el señor ministro es como debele a la mujer que con ella le hace las cuentas y ya se arregla seguramente le pagaré en especie pero aquí creo que es importante lo siguiente hacen la cuenta allí en lo que aparecía en las cifras oficiales con el ministro Carlos de la Torre y luego con la señora Elsa María Viteri si era de que la deuda interna total del Ecuador es de ochocientos ochenta y nueve punto cuatro millones ochocientos ochenta y nueve pide él que hagan el cálculo como corresponde sin la maniobra ni la ni este procedimiento absolutamente ilegal del presidente Correa del decreto ejecutivo mil doscientos dieciocho que dice que se base en un cálculo del fondo monetario que el propio fondo monetario dice que no es cierto metodología que fue desmentida por el claro le dijeron que no era verdad eso le dijeron públicamente el veinte de abril del año dos mil dieciocho le dijeron señor no haga bien las cuentas de eso no hemos dicho nunca que es lo que aparece la información en poco en pocas horas la deuda total no eran los ochocientos ochenta y nueve no eran catorce mil setecientos ochenta y dos es decir la diferencia era trece mil ochocientos noventa y dos de los cuales de lo que habían detectado ocho mil millones correspondía al IES ocho mil y al banco central tres mil seiscientos pero que son cantidades incompletas y no está allí tampoco hecho el cálculo de las ventas anticipadas las ventas anticipadas llegan a la cantidad de quinientos treinta y seis punto seis millones de barriles que tienen que pagarse hasta el año dos mil veinticuatro a tres empresas a dos empresas chinas que es Petrochini y Sinopec y la otra es Petro Tailandia pero está comprometido no en dólares sino en barriles es decir cuando hicieron el contrato y lo denunció diario El Universo digo señores el barril está setenta y cinco dólares como es que están haciendo las cuentas si en base de un cálculo que en proyección ellos decían que no llega a catorce dólares pero está hecha la transacción en dólares en barriles en barriles no en dólares pero hay que recordar también que en esas preventas el Estado ecuatoriano está reconociendo un interés así porque es crédito pues entonces ya no es preventa solamente es en el fondo es un crédito público que se paga con petróleo pero el Estado ecuatoriano está reconociendo también un interés entonces ¿cómo es que no se incluyó como deuda pública? aquí hay dos cosas que llaman la atención yo tengo la impresión que había como una especie de golpe de Estado de otro tipo que le estaban organizando fraguando los propios servidores del presidente Lenín Moreno ¿por qué me refiero esto? yo creo que estaban trabajando para que colase la dolarización ¿cómo entender? pero es que es una cosa de sentido común el señor ministro primero dijo que era la cantidad de alrededor de 34 35 mil millones luego viene la señora Viteri y dice lo mismo son 34 35 mil millones no hemos llegado todavía al 40% que sería 40 mil millones en un producto interno bruto calculado a 100 mil millones de dólares pero el señor ministro el ingeniero Martínez Richard Martínez él calcula en alrededor de 57 mil millones pero también admite que ahí no está todo lo que es del IES no está lo del Banco Central el Banco Central son 8 mil 12 millones no 3 mil 600 por ejemplo eso está menos del 50% de la cifra y también no está la cuenta del monto total de las ventas anticipadas entonces estamos hablando de que la deuda podría estar prácticamente en no menos de unos 70 75 mil millones pero el informe de la Contraloría dice la cantidad exacta que es de 64 mil 944 pero en el informe de la Contraloría y los veedores señalaron que no pudieron identificar porque no le hicieron toda la documentación claro si el propio ministro de petróleos de minas y petróleos y electricidad ahora dijo que no encontraban los contratos hicieron una denuncia porque había un crédito de 900 millones dado por la China y desapareció hasta el original pero claro pero además hay un hecho que es preocupante porque Petro Ecuador contrató deuda a nombre del ministerio y recibieron y le transfirieron el dinero ¿cómo entender esto? ¿esto es legal? a ver ¿cómo Grecia ¿sí? ¿cómo Grecia se endeudó de manera demencial? si no era porque hubo gobiernos que estaban de acuerdo en sacar el dinero en obtener el dinero gastarlo hacer obras con gran sobreprecio con enormes mordidas y dejar que la deuda se haga cargo de Grecia yo quisiera que recordemos qué es lo que pasó en Grecia en Grecia prácticamente toda la infraestructura estatal de este país toda la infraestructura de este país está digamos como garantía una gran parte e hipotecada otra enorme cantidad podríamos hacerlo la relación de los 37 aeropuertos los puertos todo lo que significa la infraestructura turística todos son garantías de los créditos infraestructura que en muchos casos es innecesaria o que no ha podido concluirse pero que en cambio en el caso de Grecia por ejemplo hay aspectos que le permiten enormes ingresos por la situación por el turismo el turismo claro pero todo eso está por ejemplo el aeropuerto de Atenas está ahora en manos de un consorcio de alemanes que le prestaron el dinero a Grecia está también por ejemplo una enorme proporción de lo que significan los trenes el agua que se suministra para Atenas y otras ciudades de Grecia y aquí en el Ecuador nos va a pasar lo mismo con los puertos y las vías que están siendo concesionadas mire yo le voy a mostrar algo el propio presidente Correa él ya señaló que no más debe el Ecuador transferir aquí está es del diario El Comercio el martes 28 de marzo del 2017 en la página quinta él señala de que hay 8.215 millones de dólares si se vende por ejemplo la Corporación Nacional de Telecomunicaciones que calcula el 1.974 millones 755 millones si es que acaso entregan sopladora que es una de las tres partes del proyecto Paute 4.292 millones si es que transfieren el Banco del Pacífico si venden TAME 265 millones 78 millones el caso de TC Televisión 183 millones el caso de Mandariaku allí señala 152 millones en el caso de la empresa justamente de desarrollo industrialización y productos del cemento las fábricas de cemento que ya están vendidas igualmente Fabrec 64.8 millones 350 millones Flopec la flota petrolera ecuatoriana 350 millones si es que venden por ejemplo todo lo que es inmobiliar y todos los bienes que tiene esta entidad Ocaña en 65 millones Gamma TV 35 millones pero quiero aquí dar un dato esto que está aquí ofertándose ya está aprobado en leyes es decir las leyes ya dejó aprobando Correa con Alianza País miren tres ejemplos la ley que permite la entrega a la venta de todas las centrales hidroeléctricas es la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica está publicada en el tercer suplemento del registro oficial 418 del 16 de enero del 2015 que en su artículo 24 tercer inciso permite e informe expresa autoriza que entreguen las actividades entre comillas las actividades de generación transmisión distribución y comercialización importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general así mismo pueden entregar digamos que puede ser asumida por empresas estatales como el caso de la china no puedo pagar la plata a la china la china puede coger las hidroeléctricas pero no solamente las estatales sino las privadas pero doctor delgado ahí tenemos un problema bueno vemos que se vende todo el sistema ¿no? podría pero de acuerdo como está la ley podría vender absolutamente todo pero de las ocho centrales o las no están funcionando varias solo están funcionando tres y de las cuales una se ha detectado en estos días que hay graves problemas y que tienen que paralizarla porque hay fisuras lo acaba de decir el ministro Pérez entonces ¿quién va a comprar? pero ahí también se incluyen empresas que están quebradas como los canales de televisión Fabrec acaba de revelarse los datos ¿por qué están entregando este tipo de bienes públicos del patrimonio social y nacional? porque es exactamente la metodología de Grecia como no hay de dónde pagar entonces les proponemos que las multinacionales y las corporaciones extranjeras se lleven el patrimonio público mire en otra ley en el artículo 25 de la misma ley orgánica de servicio público se puede delegar a empresas privadas y delegar es sinónimo de vender de acuerdo a la ley de modernización artículo 43 la ley para entregar todas las telecomunicaciones del Ecuador se llama ley orgánica de telecomunicaciones y está publicada en el tercer suplemento del registro oficial 439 del 18 de febrero del 2015 en su artículo 15 mire pueden entregar todas las tierras rurales del Ecuador por ejemplo en la ley para entregar la tierra rural se llama ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales está publicado en el suplemento del registro oficial 711 de lunes 14 de marzo del año 2016 la que con expresas enmiendas que el propio Correa le envió incluso hay el texto firmado por él si este es el número del oficio el artículo 20 tiene dos incisos dos incisos de los tres que son bien importantes el primero y el tercero el primero dice las empresas públicas extranjeras podrán adquirir arrendar o tomar en un subruto tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria previa autorización de la autoridad agraria nacional y el artículo 32 de la ley dice que la autoridad agraria nacional es el ministerio de agricultura que maneja el mismo y el tercer inciso en cambio permite que las compañías extranjeras privadas podrán participar de manera directa o en asocio en proyectos agrarios es decir que todo el aparetaje las leyes que se promulgaron que están vigentes el sistema que se armó todo estuvo tan bien pensado pero no pensado para el desarrollo nacional sino para llevarse los fondos públicos hay una cosa gravísima se nos acabó el tiempo lamentablemente una sola cosita por favor doctor el gobierno actual el gobierno inicia gira en busca de inversiones va a una delegación que preside o lidera el señor ministro de comercio exterior Pablo Campana que va a un periplo por la China Estados Unidos Reino Unido Suiza Suecia y Noruega y allí están ofreciendo entre otras cosas desde una planta hidroeléctrica que puede ser sopladora obras de infraestructura y ofrece 29 proyectos por 33 mil millones de dólares pero es infraestructura del país aquí están incluso las fuentes de las entrevistas radiales esto fue público 3 mil millones lo que dijo el ministro Campana 3 mil millones ofrece la China pero no dicen de qué manera va a invertir qué quiere la China la China quiere que le den tierras es obvio y entonces en el caso de Brasil cuando cayó la señora Dilma Rousseff había una propuesta china a Brasil que le decían que quieren 300 mil hectáreas en el estado de Goyaz en Brasil y a cambio de eso le daban un crédito determinado yo pregunto ¿esta metodología no podrán aplicar en el Ecuador si las leyes de Correa ya están aprobadas? ya está preparado todo está preparado porque en el Ecuador pienso yo hay un escenario y un esquema igual al de Grecia yo le pregunto ¿cómo es que los ministros de finanzas se equivocaban entre comillas y no reconocían una deuda en más de 30 mil millones? así es ¿reventaba la dolarización o no? sin duda reventando la dolarización caía o no el gobierno así es el gobierno está rodeado todo estaba orientado a eso muchísimas gracias doctor Diego Delgado por permitirnos tener una clara comprensión del manejo económico que hubo del 2007 al 2017 muchísimas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Panorama Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas jefes de misiones diplomáticas organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional con la conducción del doctor Edgar Jaramillo